Si estás pensando en hacer alguna receta con carne de cerdo, la pieza que vayas a cocinar, colócala en un recipiente hondo de vidrio y cúbrela con leche. Guárdala en el refrigerador toda la noche, así al día siguiente se cocerá más rápidamente. Tomará una textura suave y un delicioso sabor. Recuerda que la mejor carne está en la parrilla de Comercial Mexicana y Mega.